¡Suscríbete al canal! Y más que nada, una sincera disculpa al equipo de... bueno, a los competidores de Hypedris Monterrey, más aparte a Hypedris Monterrey, fuimos al evento pero no grabamos como que lo esencial, la verdad sí empezó un poquito medio tarde, los competidores apenas llegaron también un poquito medio tarde, o sea, todo comenzó muy tarde y ya como que pues entre el calor de Monterrey, todo el... o sea, todo de aquí que empezaba, que arrancaba, o sea, se tardaron mucho y pues uno ya estaba soleado y luego por colmo, no sé por qué, bueno, eso ya no sé a quién, o sea, no estoy culpando a nadie, pero como quiera por el como de que no abrieron los souvenirs, no había, o sea, no había ni ventas de agua, ni ventas de coca o algo para hidratarnos, este, fue como de que vamos al Oxxo y luego que los retornos están hasta no sé dónde, y luego que, o sea, fuimos caminándonos para no... para no agarrar el retorno tan lejos, o sea, fue un desbarajuste y ya fue como que íbamos todos asoleados de que... le digo todavía a mi compañero Liz, que se lo dejaré aquí, le digo a mi compañero Liz, oye, todavía nos falta grabar, y me dice de casi cierto, o sea, estuvimos bien cansados de que... le digo, no, pues ya, a ver cómo sale, y pues la verdad, les comento, este, a los competidores, la verdad, una disculpa por no grabar, grabar tanto, este, en este pequeño evento, la verdad, pues como el evento era el sábado y luego nos pasan el domingo, o sea, y estamos en Saltillo, pues no como quiera, pues la... la vuelta del sábado y luego la vuelta del domingo, y luego, pues entre mis cosas personales también tuve trabajo, y luego, pues sí llegué como que medio cansado y como que dije, o sea, se me olvidó hasta el equipo que iba a traer para poder grabar, este, se me olvidó por completamente, pero les comento que, pues ahí unas disculpas si no aparecen, pues trataré de que... nos invitaron, de hecho, en las pistas de Drift de Avenida Lincoln, este, nos invitaron a este muy cordialmente, así que bueno, si es que vamos, se los anunciaré en Facebook, y más aparte, pues ya podemos hacer un gran video, este, para la comunidad, pero bueno, solo aquí les voy a dejar este pequeño, pequeño segmento, sobre por qué me faltó personal, por qué me faltó esto, nomás así para que digan, es que yo falté, es que yo falté en el video, y es que yo así, nomás es por eso, les digo, nomás tengan mi paciencia, apenas estoy comenzando con esto, pero, este, trataré de hacer lo posible, podría comprar más equipo, para poder grabarlo al día al día, pues sí, pues la verdad fue un poco de timidez, de que no conocíamos a nadie, de que, oye, no te conozco, y luego, como que, si quería hacer preguntas, y luego ya como que, en fin de cuentas, fuimos como que escalando poquito, 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 y ya fue cuando la raza nos dijeron de que no, que, este, que la raza ya era más chida, de que nos estábamos cotorreando, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y pues la verdad, este, la verdad se los agradezco mucho, tanto a los competidores, como a Jepte Drift, por poder, este, pues como usarnos como que otra parte de la familia, sobre lo que es el Drift, así que, este, es todo lo que les voy a comentar ahorita, ahorita vamos a pasar al video, y pues, que les gusten mucho los videos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.